¿Enviar? ¿Enviar? Querida, ¿te imaginas si yo te hubiera recibido por correo en vez de casarte al acecho como lo hice? Oh, tiza. ¿Qué corretear has tenido en medio del huracán toda? ¿Cuándo llegó el tifón Terry al fin? Ya me habías conquistado. Que él tenga también esa experiencia. Esto es el doble de lo que le iba a dar el sentinela. ¿Quién mató a Dave Bannister? ¿Quién le habló de eso? Yo sé muchas cosas. ¿Por qué quieres saber quién lo mató? El arma es lo que quiero y nada más. ¿Quién la tiene? Si se lo dijera sería más peligroso de lo que es ahora. ¿Usted es una...? Vamos, señorita. Si fuera inocente, iría con la policía y no al sentinela. Mis sensores me indican que la alarma que suena a lo lejos representa otro robo muy importante. Otro tesoro que guardaré en mi nido. El hombre buitre. Debí suponerlo. Estos robos no podían ser más que obra tuya, ¿no? Pronto, acápalos con el rayo género. Primero sacaré mi pavo capa aislante garantizada hasta 50 bajo cero. Y yo voy a echar a andar mi nuevo modelo de dina de escom...